Muchas gracias Patricia, ubicados aquí en la salida al norte, muy cerca de aquí en la colonia Lomas del Norte, donde trabajaba este joven conductor de 34 años de edad, Melvin Emérito Quiroz Mejía, que ayer fue asesinado una vez que había terminado su jornada laboral y ya se prestaba a guardar o a descansar. Pues fue asesinado cuando llegaba a su casa, los buses hoy están trabajando con regularidad, con normalidad, la operación no se paraliza de estos buses del Carrizal, el Metromol Cascadas Universidad de La Sosa, que es donde trabajaba y recordemos que esta semana también son dos los conductores de esta ruta que han asesinado, porque el jueves también cayó abatido Irvis Adán Rodríguez Ponce, de 35 años de edad, también conductor de esta misma ruta, y ayer este otro jovencito que fue asesinado aquí en Lomas del Norte, el señor Melvin Emérito Quiroz Mejía. Pues los buses están operando con normalidad, bueno, esto tiene que seguir, las autoridades policiales tienen que dar una respuesta a esta situación que se está viviendo, esta problemática que ya día se viene viviendo este sector del rubro del transporte y otros sectores también, pero que este flagelo está prácticamente ahuyentando la inversión y está haciendo que mucha gente se dedique a otro rubro y deje lo del transporte. No sabemos hasta dónde va a parar esto, pero lo cierto es que ustedes pueden ver que los buses están operando con toda normalidad acá en el sector del Carrizal, salida al norte de la capital de la República. Hemos observado varias patrullas de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, tanto motorizadas como en vehículos de cuatro ruedas, que andan realizando algunas supervisiones en estos buses. Recordemos que no hay suficiente personal de seguridad para ubicar en los buses, pero que al menos hacen patrullajes de rutina en estas zonas. Estaremos pendientes qué sucede, cuál es la respuesta de las autoridades al asesinato a estos dos conductores de los últimos días de esta ruta en la capital de la República, especialmente esta ruta del Carrizal donde pertenecían estos doce conductores que fueron asesinados tanto el jueves como ayer por la noche. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana junto a don Héctor Leonel Amador y Alejandro Aguilar. Esto es nuestro contacto completamente en directo desde la salida al norte. Nuestro número telefónico es el 94550526, a su disposición para cualquier información a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días.